Los salarios, pescadores enemigos, los parámetros, un gran bajo suelo, y en su patria, de herida, del cielo, un soldado, un cada hijo de Dios, un soldado, un cada hijo de Dios. Mexicano, salido de guerra, el acero, a pescadores, pezón, y retene su centro, la tierra, al sol, libre el rey, y retene su centro, la tierra, al sol, libre el rey. A nombre del personal de jefes, oficiales, clases y soldados del 47 abastecos de infantería, y de la Ciudad Médica de Consulta Externa, agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron en este desayuno organizado para celebrar el centésimo quinto aniversario del día del registro mexicano, a las autoridades federales, estatales y municipales, a los señores generales y federados, representantes de los planteles educativos establecidos en esta región de la costa, al personal de los medios de comunicación, cuya presencia fue relevante para la discusión de este acontecimiento, compañeros de armas, a las apreciables familias que hoy nos acompañaron en este evento, por su presencia, muchas gracias y que tengan un buen día. Aplausos. 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 Aplausos.